A la hora de salida de muchísimas escuelas, muchísimos colegios, y tú empezar a decir que tú conseguiste un apartamento porque tu cuerpo es tu empresa, que aquí le vamos a brindar atención médica a esos kenianos. Entonces aquí no hay atención médica para los dominicanos, pero hay atención médica para los haitianos y ahora para los kenianos. Tú me estás diciendo que Israel está ayudando a Haití. Casi, casi, pero no. Lo que pasa es que el haitiano entiende que esto le pertenece y que esta tierra es de ellos. Pero él no llegó ahí porque era buen candidato, ni porque el pueblo lo quería. Llegó ahí porque no había otra cosa. ¿Cómo mismo volvió a ganar? Volvió a ganar porque ¿por quién uno iba a votar? Hay algunos temas que un buen dominicano como que no me cuadran y voy a compartirlos todos con Noelia Jacín. Noelia, el Fondo Monetario Internacional está de visita en República Dominicana. En los tiempos del PLD había un funcionario. Yo te cuento, y también le cuento a la audiencia, que en esas visitas que hacían los representantes del Fondo Monetario, pues antes de reunirse en Palacio o en el Banco Central, ese funcionario que tiene el nombre de una figura de la antigua Grecia, le daba un tour a esos representantes del Fondo Monetario por esos lupanares VIP. Y luego, sí, 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 eso suena irrisorio, pero es así. Y después que esos elementos, digamos, se sentían lenificados tras exteriorizar sus efluvios, era que este funcionario, miembro del Comité Político del PLD, Calvo El, que dirigió, no, dirigió, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Déjalo ahí. Ay, Dios mío. Este elemento, después que él le daba ese tour, era que él se juntaba con ellos a hablar de negocios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué si el país, etcétera, el préstamo? Pero eso es cierto. ¿Y tú crees que esos integrantes, esos visitantes, hayan quedado con esa costumbre y ahora también lo estén pidiendo? Mira, debo decirte que esa bragueta, ¿verdad? ¿Cómo sería el neologismo? Braguetocracia. Braguetocracia. En apariencia, en este gobierno, eso no es tan frecuente como en los tiempos de Danilo Medina. En apariencia. Eso es en base a los chismes que nos han llegado. Tal funcionario, tal funcionario, pero daría la impresión de que en el último gobierno de Danilo Medina, muchos funcionarios confundieron su despacho con una... Casas de cita. Del kilómetro 12. Pero bueno, el fondo está en el país. Y yo no recuerdo, repasando la historia reciente, una presencia del Fondo Monetario en un país X que haya terminado en algo, o sea, en una experiencia afable para la población. Mira, yo creo que aquí sabemos que el Fondo Monetario Internacional, así como otras organizaciones internacionales, vienen con un sistema y una narrativa ya impuesta que todos conocemos. Entonces, yo creo que vienen a facilitar algunas cosas a cambio de otras, como ha venido sucediendo desde hace mucho. Unas cosas a cambio de otras. Claro. Bueno, sabemos que ellos van a dar dinero, van a facilitar dinero, pero ¿cuáles pueden ser esas cosas que ellos van a facilitar, o que nosotros más bien le vamos a facilitar a ellos? No, a ellos no. Es que es un intercambio. A ellos no, pero... Más allá del dinero. Claro que sí, pero no es a ellos, es a las políticas que ellos quieren que nosotros impongamos aquí. porque sabemos que todas estas agencias y organizaciones internacionales tienen una agenda y todas, aunque no necesariamente sean a lo que se dedican, tienen una agenda y con algunas agencias internacionales meten presión con otras, como por ejemplo el Fondo Monetario, que viene a dar dinero, pero a cambio de... No, no, a dar dinero, ellos no vienen a dar dinero. No, ellos vienen a... A prestar. A prestarlo, claro, sí. ¿A cambio de qué? Bueno, eso es lo que tenemos que preguntarnos y tratar de responder. Por eso te digo que para mí lo que me parece es que por ahí van a venir otras exigencias que tengan que ver con el tema de la inmigración haitiana. El presidente Luis Abinader ha dicho que ya tiene el borrador, lo ha dicho varias veces de la modificación constitucional. Tú sabes ya que en la oposición, Leónel Fernández dice que no hay que modificar la constitución. Ahora bien, en el PLD a mí no me queda claro cuál será la posición que tendrá ese partido opositor, entre comillas, con este 10% que sacó ahora, sobre todo cuando en teoría una modificación constitucional favorece a Danilo porque lo rehabilita. Aunque Julio Curi me dijo justo en ese asiento que eso es mentira, que cada presidente queda atrapado en la constitución en la que se elige, no importa cuántas veces se modifique a posteriori. O sea, que si un presidente fue elegido en una constitución que establece, por ejemplo, ocho años consecutivos y ya, no importa que se modifique, ya él no puede volver a aspirar. Ahora, sí tenemos que reconocer que siempre hay abogados que se la juegan en favor de un expresidente y hablan tanto hasta que lo rehabilitan. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que a mí en lo personal no me molestaría que Danilo quedara habilitado. A mí me molestaría que Danilo ganara y que el pueblo lo votara a él y que se sentara en palacio nuevamente. Lo mismo con Luis Abinader. O sea, el punto no es tú inhabilitar a una persona, es que el pueblo se dé cuenta que no puede volver a votar por esa persona. No sé si tú me entiendes, como que hay que darle el beneficio de la duda al pueblo y hay que darle el beneficio de la duda al votante. Pero dime algo. Y la capacidad que tenga ese votante de saber escoger. Los primeros seis años de gobierno de Danilo, tu valoración. Mira, yo creo que los primeros cuatro fueron más o menos. Ahora, todo lo que él trató de hacer en esos cuatro se multiplicó y se dañó en los últimos cuatro. Lo mismo pasó con Leonel, gobierno 96, muy diferente a los otros gobiernos. Entonces, los primeros no fueron tan malos. Yo diría que los primeros seis años de Danilo fueron buenos. Los últimos dos años, todo se fue por la borrada. Mira, yo creo que fueron buenos porque uno no sabía lo que estaban haciendo. Ah, bueno, y eso es como darle un giro medio desfavorable a él. Ahora, en el PLD, ¿tú vislumbras que se está siguiendo el camino del PRD en su tiempo con Miguel Vargas Maldonado? Sí. Yo entiendo que hasta que Danilo, la figura de Danilo no salga del PLD, el PLD no va a tener un reinvento, un renacer, no. ¿Sabes que Abel se va? Debe de irse. Abel está buscando un partido. Ahora, en eso... Está buscando comprar un partido. No estoy de acuerdo en él. Para decírtelo más claro. Sí, pero no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos demasiado partido. No podemos seguir creando partido aquí. Aquí no se puede seguir creando partido. Ya hay demasiado. Métase en uno de lo que te han hecho. Figuras emergentes. ¿En el PLD? No, 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 no. En el sistema. En el sistema. ¡Wow! Yo creo, honestamente, que el PRM es el que más tiene candidatos presidenciables porque uno tiene una lista de dónde escoger. Tiene mujeres, tiene hombres, tiene un Wellington, tiene un Yayo, tiene a un Collado, tiene a una Carolina. La información que tengo es que David Collado es candidato en el 28 por donde sea. Si no lo dejan en el PRM, se va por otro partido. Esa es la información que tengo. ¿En el PLD un Juan Ariel puede ser? A mí no me gustaría, no me gustaría un Juan Ariel, pero es la única figura que tiene. Una pregunta. Ok, sin restarle mérito a Juan Ariel, pero a mí, a mí me llama la atención el hecho que su nombre ha surgido como un imán. O sea, su nombre es como un imán. O sea, ¿qué figura en el PLD? Y casi todo el mundo te está diciendo Juan Ariel Jiménez. Y mira, yo te digo, no me gustaría un Juan Ariel. ¿Por qué? Porque es estatista, anda en esa línea. No lo veo y lo podría comparar con un Danilo. Es muy, es muy... Mira, yo creo que... Pro Thomas Hobbes. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que no todo el mundo que tiene la inteligencia o la capacidad tiene el carisma. Y él tiene cero carisma. Hay que ver, hay que ver. O sea, yo siento que... Porque él no se ha testeado todavía. Pero yo siento que él no conecta con el pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene a Omar Fernández. Que debería ser candidato presidencial en el 28, digo yo. Entiendo yo también. Atento a mí. Ahora, el PLD me gustaría ver más a un José Dantes. ¿Y Francisco Domínguez Brito? No. ¿Por qué no? Vamos a ver. Lo que pasa es que Francisco Domínguez Brito ya como que quemó esa etapa. ¿Pero cuál? Y no llegó. Se dio cuenta... Yo sé que él quemó unas gorras. Se dio cuenta como... O sea, la gente... Por eso te digo, no todo el mundo que tiene la inteligencia, porque Domínguez Brito es sumamente inteligente, pero tampoco tiene el carisma que necesita un presidente. No tiene esa conexión, no veo que hace ese clic con la persona, como lo hace, por ejemplo, un Omar Fernández, como lo hace un David Collado, un Yayo, una Carolina. No es lo mismo. No es como... No llama. Candidatos emergentes fuera del espectro, el cobrador. O sea, fuera del espectro convencional que tú citaste ya, el cobrador, Carlos Peña, Fernando Abreu. ¿Qué le falta y le sobra a cada uno? Mira, Fernando, mi amigo, yo se lo he dicho, tiene que ser más paciente. Tiene que respirar, calmarse. Yo le he dicho, a veces ya no todo se les responde, ignora. No te dejes llevar porque te quieren llevar hasta ahí, hasta jugar contigo. Y no lo están haciendo los candidatos, lo están haciendo comunicadores. Carlos Peña, lo entrevisté cuando trabajaba en Estrellas de la Opinión. Desde que lo entrevisté y comenzó a hablar de las AFP y la ARS, yo dije, no va para parte. ¿Por qué no va para parte? Porque su idea es que todo el mundo tuviera seguro, todo el mundo tuviera una pensión, todo el mundo, todo es muy socialista. No, pero no, porque él habló de un, digamos, un proyecto privado para hacer que las personas manejen directamente su propia ARS y sus propios fondos, sacándolos del Estado. Eso no es socialismo. Lo que pasa es que no lo veo tampoco. Ok. No lo veo, no lo vi, no lo, no, realmente no. Además, tratar de mezclar la religión con la política, eso no, hay que saber diferenciar. Usted puede tener sus creencias en lo que usted quiera, pero, o sea, él dijo cosas en sus exposiciones y en sus discursos que yo me quedaba sorprendida. Como el tema de que se iban a contratar no sé cuántos pastores para que dieran religión en la Biblia y leyeran la Biblia en las escuelas, todo eso fue muy, ¿por qué? O sea, no. Yo he dicho que la Biblia, contrario a lo que se dice, no es un libro para todo el mundo. Es que todo el mundo lo interpreta como lo quiere interpretar. Bueno, yo te pudiera dar... Y ahí es que está el peligro de eso. Yo te pudiera dar una explicación o una interpretación, entre comillas, moral del relato del Génesis que habría que ver qué tan subjetivo es eso, pero amén. Entonces, yo creo que tú no puedes obligar a todo el mundo a que siga tus creencias. El cobrador. El cobrador me sorprendió. Me sorprendió a todos. Fue uno de los más votados. El escándalo que sucedió después de las elecciones le ha hecho mucho daño. Al final, realmente, yo no sé. Pero tengo la información de que sacaron eso de circulación porque se dieron cuenta, te digo esto, de que supuestamente lo estaba beneficiando. Yo realmente no sé si es algo real, si es algo de mentira, todas estas denuncias. He visto denuncias por abuso sexual. He visto denuncias por estafa. He visto muchísimas denuncias y realmente no sé. No te puedo decir de verdad o de mentira. No meto la mano en fuego por nadie. Lo conocí un día. Lo entrevisté. Pero no te puedo afirmar. Ah, no. Hay que meterlo preso. No te puedo decir eso porque realmente no sé. No he visto pruebas. Nada de lo que se le acusa. En tu periplo de mencionar figuras con futuro inmediato, me percaté de que pasaste de largo por el nombre de Margarita Cedeño. ¿Por qué? Mira, porque Margarita Cedeño, para mí, honestamente, consiguió todo lo que consiguió porque estaba casada con Leonel Fernández. Para mí, ya. Si ella no hubiese sido mujer de Leonel Fernández, no llega a ser vicepresidenta de este país. Pero ella dice que fue Danilo Medina quien le dio la oportunidad en la política. Dice ella. Claro. Pero ¿por qué le dio la política? Porque obviamente... O sea, ella dice que Danilo fue quien le dio la oportunidad. Claro, pero ella tenía la simpatía del pueblo que votó por Leonel Fernández. O sea, los seguidores... No, no. Ella habla de una historia ahí en los tiempos pretéritos del PLD cuando no habían llegado al poder y ya trabajaba en el despacho de Leonel, etcétera, etcétera. Ajá. De esos tiempos. En esos tiempos es Danilo quien le abre los ojos de la política. Ay, no me digas. Dice ella. Yo no creo esa historia. Honestamente. Y la versión aquella de que Danilo propuso que ella fuese la candidata en aquel entonces para salvar la división. Ella se lo cree eso. Y que Leonel dijo que no. Tampoco creo eso. No, no. Es posible que Danilo haya dicho eso. Bueno, es posible que lo haya dicho pero tampoco creo que lo haya dicho porque vio que ella era una figura presidencial porque se vio en las elecciones internas del mismo PLD como la misma gente del PLD no la querían a ella como candidata. Danilo Medina escogió a Gonzalo Castillo como candidato. ¿Cómo vas a decir a mí que Gonzalo era mejor ficha que Margarita? No, jamás. Bueno, pues por ahí entonces. Ninguno de los dos. A pesar de que Gonzalo Castillo hizo un buen trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Sí, no se puede ser mexicano con eso. Hay que reconocer eso. Y fue el que creó toda esta ayuda y cosas cuando se te puso una asistencia vial y todo eso. Eso es una realidad. Ahora bien, yo no estoy hablando de en ese momento de Gonzalo, yo estoy más para acá. Más para acá cuando los candidatos, los precandidatos electorales eran Abel, era Domínguez Brito, era Margarita, ella perdió. ¿Por qué perdió? Le cambiaron el nombre a Abel en el PLD, por cierto. Ajá, ¿y cómo le dicen? Ahora le dicen que caí en Abel. ¿Por traicionero? Dicen ellos, pero eso es un asunto de tú me das, yo te doy. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo lo dije hace mucho, muchísimo, hace más de dos años, dije que yo no veía a Abel en el PLD, que yo lo veía en la fuerza del pueblo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que el ego es un problema. A eso voy. Hay un detalle del cual tú no te has percatado. No es verdad que Abel Martínez se va a ir a la fuerza del pueblo cuando Julio César Valentín tiene su propio partido. Eso que te acabo de decir le está haciendo mella a Abel Martínez. Pero él no va para falta en el partido de Julio César tampoco. No, no, tú no me estás copiando. No, yo te estoy... Si Julio César Valentín tiene su partido, yo, Abel Martínez, tengo que tener mi partido. Eso es lo que usted dice mentalmente. Ok, ok, ok. Ya entendí. Pero a lo que te digo es Abel no es una figura presidencial no importa en qué partido esté. Abel, para mí, vice. Pero no presidente. Bueno, vamos a ver... No lo veo como un presidente. ¿Qué tanto resulta esa profecía? Ahora, hay un tema que siempre está ahí que va y viene aunque siempre está presente y es el tema fronterizo. Y recientemente tú dijiste que tú viste a los soldados kenianos... No, yo no lo vi. Me comentaron. Una persona que estuvo en Barahona me comentó... ¿Qué los vio? Que vio soldados kenianos bebiendo en colmadones Yo tengo una pregunta a ti. ¿Cómo él puede distinguir a un keniano de un haitiano? Te pregunto yo a ti. No, tú ves, yo no le pregunté. Realmente no le pregunté pero él tiene... Los kenianos miden 6'5", son culosos... Me imagino, pero no sé, me imagino, pero hasta ahora todavía está en Barahona. Ahora, me preocuparía saber qué estaban bebiendo esos kenianos. ¿Qué estaban bebiendo? Claro. ¿Por qué? Oh, porque si es una bebida... Si es etílico, vinieron acá a la isla a emborracharse y punto. No, pero incluso a mí me dijeron que si era en su tiempo libre que eso estaba bien, que eso movía la economía. Comentarios de personas en las redes sociales. A mi denuncia, porque yo hice la denuncia diciendo que el gobierno tenía que investigar si esto era cierto, si era cierto que los kenianos que vinieron a ayudar en Haití a resolver los problemas de Haití se estaban emborrachando aquí. O sea, la denuncia, lo que pasa es que en el corte solo se escucha el tema de que los kenianos estaban bebiendo, pero yo después que dije eso, dije, se debe de investigar si esto es cierto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por otro lado, tenemos a un canciller que dice que aquí le vamos a brindar atención médica a esos kenianos. Entonces, aquí no hay atención médica para los dominicanos, pero hay atención médica para los haitianos y ahora para los kenianos. Barbecue ha dicho recientemente que hay que concretar la paz en Haití. Barbecue tiene miedo. Y a mí particularmente me cautivó ver el traje que él utilizó para hablar de eso. Un azunga van ahí, qué sé yo, un rosado, ¿lo viste? Barbecue, sí, sí. Vestido de rosado. Sí, de rosado, con un cuello de tortuga blanco y yo, ¿qué? Mira, la única forma en que la paz llegue a Haití es eliminando de la faz de la tierra a todas las cabecillas de las bandas y apresando a los que lo financian. ¿Y quién, o sea, a quién o a qué le teme Barbecue? No, Barbecue cambió totalmente su discurso cuando llegaron los kenianos. Yo no sé si tú te fijaste que lo primero que dijo fue que quería dialogar. ¿No lo lees? Sí, sí, no, sí, pero que lo que te digo es que... Cambió su discurso totalmente porque él nunca quería dialogar con nadie. Él nunca quería hablar. Él quería ser él y ya. Llegaron los kenianos y todo como que comenzó como a cambiar. Entonces, Barbecue sabe que esa gente nos relaja porque estos no son militares, estos son sicarios de Kenia, mercenarios. Estos no son una gente normal como que tú vayas y saques a un agente del ejército. Son mercenarios y están entrenados para ese tipo de cosas. Ahora, con el lío que hay en Kenia, lo que hay que tener cuidado si ellos se asocian con la banda haitiana y se quedan en Haití. ¿Tú los quiénes? Los kenianos. Porque ahí sí es verdad que no lleva el diablo. Bueno, tú has planteado un escenario bizarro distópico, dantesco, pero es Haití. En Haití cualquier cosa puede ocurrir. Por eso mismo, por eso mismo y más viendo cómo está la situación en Kenia donde se habla de una reforma fiscal, hay revueltas y hay cosas. Entonces, la cosa no está buena económicamente allá. Mira, que aquí se ha planteado tener algún tipo de refuerzos militar a ese estilo de mercenarios colombianos en la frontera. ¿Tú estarías de acuerdo con un refuerzo de mercenarios colombianos en la frontera? De este lado, evidentemente. ¿Y por qué no de Israel? ¿De Israel? Háblame de esos. Sí. ¿Por qué no de Israel? Porque tenemos una buena relación diplomática con Israel. ¿Tú crees? Después de lo que pasó con el voto a favor del Estado palestino. Verdad, verdad. Pero cuéntame de los israelíes. Como quiera, lo digo porque son los más preparados. Entonces, me asusta porque sabemos que la frontera Haití se usa para cruzar muchas sustancias ilícitas. Entonces, me asustaría que sean colombianos. No sé. Es que yo te voy a decir algo. Todo lo que llegue a este país es lo peor de todos los otros. Déjame revelarte algo. Esto es secreto de Estado, ya que tú mencionas el tema de Israel. ¿Sabes que recientemente el gobierno dominicano rompió relaciones con una empresa de nombre Mekarot israelí que tenía unos cuantos proyectos acuíferos en carpeta? Punto uno, ¿verdad? No, no sabía. Sí, eso fue noticia local. Tú sabes muy bien lo que está pasando, bueno, como todos nosotros, en el río Masacre. Claro. El show aquel, la construcción del canal, todo eso, ¿no? Que se robaron el agua. En fin, y tú sabes también, lo has escuchado, de explotaciones, o de exploración minera en ciertas zonas de Haití. Sí. Y aquí viene el cuarto elemento. Tú sabes que el gobierno dominicano ha hecho algunas cumplitas ahí, no sé qué tantas, unas cumplitas ahí de armamento. Y por eso... Y que compró unos aviones que tenían 30 años. Esos aviones que compraron, según investigamos, son aviones para entrenar pilotos. No son aviones de combate. Ok. Son aviones para... No sé, ignoro si aparte de esos aviones compraron otros, pero los que salieron son aviones para entrenar pilotos, pero amen. Ese no es el punto. Compramos armamentos atacados. Empresa israelí experta en temas de agua. Exploración minera en la frontera. Construcción del canal. No te está dando el asunto. Te puse todo. Ahora, haz lo que encaje como si fuera un Lego. Tú me estás diciendo que Israel está ayudando a Haití. Casi, casi, pero no por ahí. Mira, y esto es secreto de Estado, pero lo bajo un día aquí ahora. Iba a hacer un comentario con esto. Hay un tema porque el gobierno dominicano teme o sospecha de que Israel estaba fomentando el conflicto entre República Dominicana y Haití a través de la construcción de un canal que tenía como función en verdad servir para el proceso de extracción minera. Como tú sabrás, el agua es indispensable en la extracción de minerales. pero agitando ese conflicto a través de la construcción del canal, lo que venía inmediatamente después era la venta de armamento para ambos países. Y ahí viene entonces el tema de la ruptura con la empresa que te dije. El gobierno dominicano no puede decir que eso es así, pero tienen esa sospecha de que lo que se quería era armar ese conflicto para activar la venta de armas entre ambos estados. Pero es que tú sabes que lo más interesado en que se arme un pleito son los Estados Unidos, ni siquiera es Israel. Bueno, pero... entonces, no sé. Estados Unidos e Israel son socios. Está como conspiranoico. Tanto como lo de Trump. Tanto como lo de Trump. Mira, yo... Mira, oye. He leído de todo de lo de Trump realmente. esto que estoy diciendo es secreto de Estado simple. Como que dos más dos es cuatro. O sea, el tema de una agitación binacional para activar la venta de armas. ¿Qué? No sé. Hay gente que entiende que la prosperidad económica de Haití nos traía tranquilidad. Yo no lo veo tan así. La única forma de nosotros tener tranquilidad es que Haití... hay una forma de separar a la isla. Bueno, formas de separar las islas las habrá, pero ¿a qué precio? O sea, ¿a qué precio? Esa es la única forma en que nosotros vamos a tener tranquilidad en algún momento. Yo habría que ver hasta qué punto porque Miami está allí y como quiera ellos ellos llegan allá. o sea, que cuando la necesidad por la escasez es un imperativo, es muy poco lo que puede vencer el hambre humano. Dicen por ahí que el hambre es grata porque agudiza el ingenio. Dicen que el hambre es grata porque agudiza el ingenio. Mira, pero otra de las cosas ya fuera de relajo, otra de las cosas que hay que hacer es limpiar nuestras fuerzas castrenses. ¿A qué te refieres? A la mafia que hay en la frontera. Pero, bueno, para que tú me digas que esa mafia es un... para que tú me digas que esa mafia es un problema, tú tienes que hablarme a mí de algo que se ha dado ahora, nuevo, que no se estaba dando antes porque esa mafia siempre ha existido, siempre ha existido la mafia, siempre ha existido la búsqueda de la frontera, militares, no sé hasta qué punto la policía pueda estar involucrada en eso que es inmigración, bla, 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 bla. O sea, algo nuevo tuvo que darse para que sea preocupante. Bueno, ahora tenemos más de 20 ONG en la frontera. ¿Pero de este lado o de aquel? ¿De este lado? Porque tengo la información también de que en Haití no le estaba llegando el dinero a las ONG y se les estaba cayendo el negocio y por eso parte de la desgracia. Que estén de este lado me hace más sentido porque el dinero ya no está llegando de la comunidad internacional a Haití. Eso me dijeron. El problema es que estas ONG trabajan ayudando a que los haitianos crucen para este lado. Pero óyete esto. Si un haitiano asume la cultura dominicana te repito si un haitiano asume la cultura dominicana que es muy raro ¿No sería ese el mal menor y no haría esto más enteramente tolerable la migración haitiana? El problema es la ilegalidad. Porque a mí no me importa que los haitianos que estén legales sigan con su religión sigan con su cultura hagan lo que ustedes quieran pero no quieran imponer esa normalidad aquí porque los dominicanos van a Estados Unidos y se llevan su cuadrito a la Virgen de la Altagracia y a todos sus santos para allá aunque no se crean eso hablan español cuando se juntan comen comida típica y muchos hacen su vida como si estuvieran en la 42 yo no lo apoyo ahora bien siempre y cuando tú estés legal es diferente Mira soy un poco escéptico con eso porque no creo que la legalidad que te da un papel un papel o sea algo nominal sea la solución pienso que parte de la desgracia es que precisamente o lo que agudiza la desgracia de la migración es que precisamente hoy día el haitiano se rehúsa a asumir la cultura dominicana lo que pasa es que el haitiano entiende que esto le pertenece y que esta tierra es de ellos y que nosotros somos los migrantes que estamos aquí legales pero bueno es que yo siento que y nacen y se crían con ese odio 25 años atrás no era tan así o sea siento que veintitantos años atrás tú te encontrabas con más haitianos que no tenían un problema en asumir la cultura dominicana pero en el proceso de Ayaka algo cambió y ya hoy día tú tienes haitianos que están totalmente renuentes a asumir esa cultura recuerda que también estamos viviendo en una supremacía negra que se está viendo en todos los países del mundo porque no es nada más la migración empezó en Estados Unidos el tema de la supremacía negra con el Black Life Matter mira cómo está Estados Unidos y en otros países se ha fomentado lo mismo y se ha seguido dándole esa permisividad al ilegal porque siempre ha sido víctima desconociendo que la persona inmigrante viene también con su carga de de violencia si se quiere claro y sobre todo si vienes de un país como Haití donde no hay reglas no hay papeles tú no sabes cómo se llama tú no nada me recordaste el tema de la documentación porque en Haití se dio un proceso hace unos años para tratar de documentar a todos los haitianos y el entonces presidente el difunto Jovenel Moisés lo que hizo fue que agarró el dinero se duró a punto 200 mil haitianos la cantidad suficiente para garantizar el voto y que él iba a ganar y los demás lo dejó así y el dinero sabrá sabrá él exactamente qué hizo con él y luego bueno aquí se ha hablado ya de que nosotros asumamos el proceso de dotar de identidad a los haitianos es que nosotros no podemos asumir eso no si eso está claro pero se dijo pero mientras tanto se ha asumido porque se han hecho planes de regularización en República Dominicana ese es mi problema mayor con que tenemos cuatro años escuchando a un presidente diciendo no hay solución dominicana a la problemática haitiana pero sin embargo tú vas a una clínica el día de hoy perdón a un hospital ve a un hospital público el día de hoy y tú te vas a dar cuenta que el 80% de los pacientes son haitianos el ministro de salud pública dijo que las parturientas dominicanas tendrán que contemplar la posibilidad de asistir a clínicas no sé bajo qué formato porque a él se le olvida que en la clínica se cobra o sea en las clínicas se cobra y que nosotros los dominicanos pagamos impuestos para asegurar la salud de los dominicanos que no tienen para pagar una clínica ahora analízame la psicología de un presidente que tiene que aceptar en su país lo que nadie quiere en el resto del mundo ¿no afecta eso a su ego? sí depende depende si está consiguiendo algún otro tipo de beneficio por otro lado por ejemplo asegurarle una reelección bueno pero es que se la puso tan fácil la oposición que siento que no era necesario comprometerse a ese nivel pero que él está comprometido desde hace mucho porque así fue que llegó en el 20 bueno eso se mezcló obviamente con el con el enojo y la jartura no de comida que tenía la gente del PLD fue una mezcla pero él no llegó ahí porque era buen candidato ni porque el pueblo lo quería llegó ahí porque no había otra cosa como mismo volvió a ganar volvió a ganar porque por quién uno iba a votar por quién uno iba a votar bueno mira cambiando ligeramente de tema recientemente se armó un debate nacional porque un director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos le dio un carnet a Mila Alcántara Milagros Germán decidió prescindir de ese director y eso hizo incluso que saliese gente a defenderlo y el tema se dio a más y ahí se aprovechó la ocasión para hablar digamos de la calidad de los contenidos que se difunden en los medios y a su vez también de la calidad de los comunicadores que están frente a un micrófono yo he dicho aquí que contraer a lo que a lo que se ha dicho cuando tú sacas nombre por nombre la generación actual intelectualmente hablando no tiene nada que envidiarle a la de la época clásica tu reacción mira yo creo que lo que estamos viendo en los medios de comunicación es asqueante en la mayoría de los programas es algo asqueante es algo que ni siquiera un adulto debería de escuchar mucho menos un adolescente y obviamente mucho menos un niño no en todas las emisoras en todos los canales se hablan de este tipo de cosas pero si son los más populares porque el chisme y el morbo se ha vuelto como lo único que tienen que brindar y lo único que el pueblo quiere consumir para entretenerse o sea el pueblo no te quiere oír alguien que te esté hablando de noticia o de una situación que esté pasando porque hay uno tiene demasiado problemas para venir a llegar a su casa del trabajo recansado a oír a una gente diciéndole que hay más problemas en este país hay muchísimas personas que ni siquiera leen noticias no leen periódicos no nada que tenga que ver con los intereses del país y lo que hacen es consumir este contenido que es basura entonces yo estoy totalmente de acuerdo en respetar la libertad de expresión de cada quien ahora bien una cosa es la radio una cosa es la televisión y otra cosa es las plataformas digitales tú no ves con malos ojos que en las plataformas digitales en youtube sean totalmente más desboscados los comunicadores que se hablen de temas personales íntimos con lenguajes sobre ese explícito yo no lo haría o sea yo no me sentaría aquí a decirte ay tú no sabes lo que me hizo mi marido anoche o yo encontré a mí yo no lo voy a hacer no lo voy a contar ahora si esa gente lo quiere contar eso es problema de ella pero eso es un contenido que tú tienes que acceder a una página para poder entrar a ese contenido mientras que si es por televisión o si es por radio tú puedes estar en tu carro cambiando el dial de una emisora y de repente tú cambias y están hablando del orgasmo femenino no en esas palabras obviamente ok tu problema es específicamente con que sea en los medios convencionales yo entiendo que sí y entiendo que sí por lo que te dije porque estoy de acuerdo con la libertad de expresión eso te permitiría entonces trabajar ahora ahora hay que dejarle claro muy claro a los padres que su responsabilidad es que sus hijos no entren a esas plataformas porque es que aquí los padres no quieren tener obligación ninguna con sus hijos entonces ah no porque miren eso mi hijo escuchó eso en YouTube que hace su hijo viendo YouTube ¿cuánto años tiene? 5 que hace viendo programas que no son para niños de 5 años que hace escuchando canciones que no son para niños de 5 años usted misma la pone en su casa entonces usted no se puede quejar pero eso te permitiría a ti entonces eso que acabas de hacer trabajar para grandes nombres de YouTube que han hecho su emporio básicamente con ese tipo de contenido aunque tú no lo hagas como tal pero te permitiría trabajar en programas de esas plataformas no trabajaría no trabajarías de entrada no aunque aunque te asignen un programa que que no vaya en esa línea no bueno tú me estás diciendo entonces que Johnny Estrella cometió un gran error de entrada no 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 yo no estoy juzgando no 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 estamos juzgando no es el problema de ella eso no es el problema mío yo no la voy a juzgar si ella entendía que ese era su pero yo no lo haría yo no lo haría porque no estoy de acuerdo con muchas cosas y yo no voy a estar incómoda en un lugar solo para conseguir dinero yo no puedo y puedo estar perdón en una plataforma donde yo tenga que alabar a la cabeza de esa plataforma para yo estar ahí tampoco pudiera o sea tú no trabajarías tampoco trabajarías en cierta emisora de radio que cada cada comentarista comienza diciendo buenos días saludan a él y a la esposa ¿cómo así? siete emisoras de radio no que tienen que saludar al dueño y a la esposa antes de comenzar cada comentario no ¿para qué? ah pero esto es una dictadura eso es una ridiculez eso pasa eso pasa a ser no es plebería pero pasa a ser una ridiculez eso de tener que estar alabando a una persona en cada comentario al dueño no no cada comentarista cuando inicia su comentario en este programa de radio pero por eso es una ridiculez ¿cuántas veces lo van a saludar? a la esposa y al hijo que es el sucesor pero ¿cuántas veces lo van a saludar? en el programa ponte tú que sean cinco panelistas no son más de cinco pero vamos a poner un ejemplo cinco panelistas y que cinco panelistas hagan cinco comentarios o sea que cinco veces en lo que tú estás oyendo esa emisora tú vas a oír un saludo a fulanito de tala a su esposa y a su hijo así mismo no así mismo ¿se podría decir que fue Alvarito Arbelo el fundador de todo esto que se critica hoy día? mira yo creo que sí pero no de la misma manera vamos a ver lo digo porque lo de Alvarito Arbelo aunque eh insultó a Juan Pablo Duarte en algún momento eh le dijo homosexual en otras palabras eh lo de él era insultar o decir palabras descompuestas por pique por rabia en un comentario eh que no está bien pero que en algún momento lo hemos hecho lo hemos hecho todos porque nos hastiamos o sea hay cosas que leemos y que tenemos que decir que a uno le disgusta o sea y hay veces que uno está harto y uno ya no sabe cómo llamar la atención o del dominicano o de las autoridades completamente ok porque no me voy a limpiar porque yo también he dicho mi San Antonio ¿verdad? no creo que más de ahí pero pero otra cosa totalmente diferente es tú sentarte coger un micrófono a las dos de la tarde a la hora de salida de muchísimas escuelas muchísimos colegios y tú empezar a decir que tú conseguiste un apartamento porque tu cuerpo es tu empresa no lo dicen de esa forma yo no voy a decir como ellas lo dicen eh que nadie tiene que ver con cuánto tú está ni con cuánto tú ha estado y que si no tienen dinero y si no te dan dinero no pueden estar contigo y que tú eres una chapeadora y que tú tienes tu templo o aconsejar a muchachas que llaman o le mandan mensajes y le dicen ay conseguí 150 mil pesos ¿qué yo debo de hacer? ¿comprar un carro? eso fue un reel que yo vi ¿comprar un carro? o hacerme una lipo hazte una lipo porque con la lipo en menos de un año tú vas a conseguir el triple porque tu cuerpo es tu empresa ¿a qué tú vas a comprar un carro? pasé a ver en la calle ok ok pero tu cuerpo es tu empresa mira como yo lo veo yo vivo de mis ideas mis ideas se generan en mi cerebro mi cerebro es una parte mi cerebro dirige mi cuerpo no es lo mismo no es lo mismo porque tú sabes a qué yo me estoy refiriendo entonces tú tienes un grupo de adolescentes que están creciendo que te admiran y dicen ay mira cuando yo sea grande yo quiero ser como fulanito o como fulanito y lo que esa mujer te está diciendo es que ella llegó a ser quien ella es y que ella salió del barrio donde ella estaba que no podía comer más de una vez al día porque ella se prostituyó detente ahí porque aprovecho ya que hablaste del barrio precisamente la razón por la cual a mí me parece asquerosa la cultura urbana dominicana es precisamente por por esto de endiozar al barrio yo digo bueno tú naciste en un barrio pero no hay nada de loable o admirable en tú quedarte en el barrio tú naciste en el barrio y tú usaste el barrio como un motivo para tú para tú mejorar ese destino a ascender aquello de una frase que usa mucho en un rap decano el rapero cuando dice la calle cierra puertas la educación las abre cuando a través de la letra urbana se endioza al barrio lo que se pretende es vender la idea de que es algo algo hasta sagrado quedarte en el barrio en el cual naciste y ni siquiera es el tema del barrio y de tú quedarte en el barrio como locación porque eso no es lo que endiozan lo que endiozan es el comportamiento y el tú párate en 30 y el tú conseguir tu cuarto y en el tú hacer tu diligencia que sabemos lo que significa que no es tú hacer tu diligencia para tú ir al colegio o ir a recibir una educación eso no tiene nada que ver con eso es hacer tu diligencia de buscar dinero de una manera fácil entonces ¿qué pasa? muchos otros niños que quizás no vivan esa situación que no están en la calle pero están escuchando como fulanito salió del barrio y ahora tiene un Lamborghini o fulanito consiguió su primer millón en el primer año y eso es lo que yo quiero hacer yo no quiero estudiar cinco años para después tener que hacer una maestría tres años para después tener que conseguir trabajo para entonces en 15 años yo poder comprarme una casa no, no, no yo voy a hacer embolsero yo voy a hacer narco yo voy a hacer lavador y voy a conseguir dinero fácil porque eso es lo que le están diciendo a los niños entonces hay algo que no había en la época de nosotros porque por ejemplo lo dije aquí en la Quinta Pata yo me crié escuchando reggaetón incluso la música que yo escucho es reggaetón todo el día al menos que yo vaya a bailar y voy a escuchar una salsa un merengue una bachata una cosa pero a mí me gusta el reggaetón y yo crecí con playero y yo crecí con Dinoise playero dígalo usted playero dígalo usted y tengo una .40 y en mi generación nadie se compró una .40 y salió para la calle ¿por qué? porque teníamos padres que se encargaban de darnos educación en valores pero ¿qué pasa con los padres de ahora? los padres de ahora entienden que mandan a sus hijos para la escuela y que la escuela se tiene que encargar de darle comida de darle educación científica y teórica y de darle valores también y ya o sea el ser padre ahora mismo es simplemente tú hacer el muchacho parirlo ponerlo en un colegio y tirarte foto para Instagram hay un proceso histórico de desintegración de la familia que parece irreversible y es lamentable porque la idea de familia es lo más bello que puede alcanzar a desarrollar un ser humano y dicho y lo reitero la gente entiende de forma estúpida y borrega que el estado está para fomentar y ayudar a las familias no no sean imbéciles el mayor enemigo del estado es la familia porque la meta del estado es ir por el individuo pero en ese proceso de ir tras el individuo el estado se encuentra con una muralla llamada familia nada influye más en un individuo que la familia el lazo que se da del padre al hijo del hijo al padre y te pongo un ejemplo muy fácil vamos a ver el dictador más execrable bueno por ese dictador tenía una madre que le hablaba a él como ningún otro hombre le podía hablar sin que eso significase perder la vida o ese dictador tiene una esposa que le habla en intimidad como él no permite que ningún hombre le hable pero por qué porque es familia la familia es la institución más poderosa que existe sobre la faz de la tierra y el estado lo sabe por eso le interesa destruirla ya sea un estado capitalista o así sea socialista lo tienen bastante claro ahora con la diferencia sin entrar en detalles ahora de que el capitalismo por un asunto de manejar la riqueza heredada necesitaba de la familia y por lo tanto la digamos la la promovía no en vano Marx decía que la familia era la fuente de todos los privilegios pero viendo los privilegios como algo negativo y yo digo todo aquello que te todo aquel privilegio que te proteja del estado tiene que ser positivo entre ellos la familia mira y voy a agregar otra cosa para no dejar el tema del endiosamiento de la vida urbana y barrial no todo el mundo que vive en barrio se comporta de la manera en que se comportan la gente que se hace viral hay que tener eso claro hay mucha gente en el barrio que tiene costumbres valores y que se sabe comportar mejor que una gente que vive en Naco o en Piantini pero yo no sé cuál es la vaina con hacerse viral porque todas las ocasiones que mis comentarios se han hecho viral y a mí me dicen me dicen yo estoy viendo otra cosa pero es que no es lo mismo porque que tú te estás haciendo viral con una idea debatiendo o o enfrentando o enfrentando algo tú no te estás haciendo viral con una estupidez tú sabes que viral a mí me sí como que y lo descubrí por accidente en la primera entrevista que le hice a Agustín Laje la primera hace ya como 3 o 4 años en esa entrevista él confirmó algo que yo había dicho que se dio un debate en la Z101 entre él y Alvarito yo recordaba ese debate y le saqué el tema a Agustín Laje y él medio como que no se recordaba que lo evadió etcétera porque con Alvarito fue otra cosa o sea no fue lo que tú tenías acostumbrado a ver en Laje nada que ver entonces finalmente en la entrevista él reconoce que sí se dio ese debate y días después comenzaron a salir los videos no días después no no la Zeta no grabó esto la Zeta no está en trabajo bueno entonces o sea un debate entre Agustín Laje y Alvarito Orbelo pregúntale a bienvenido si él tiene eso no hombre no que va a tener pero pongo yo un día por así pongo yo en el buscador de Google Agustín Laje y veo que el buscador me completa la frase Agustín Laje Alvarito Orbelo tú sabes que el buscador hace eso solamente cuando la gente comienza a buscar o sea esa entrevista se hizo viral y de la tanta gente que la escuchó unos cuantos miles por lo visto comenzaron a buscar en YouTube la entrevista el debate de Agustín Laje con Alvarito que lamentablemente la Zeta no no grabó pero ese ese viral sí fue digamos agradable porque se dio sobre la base de algo que para mí era especial pero que hay diferente tipo de viralización hay una viralización que te pone a estudiar hay una viralización que te hace cuestionarte tu vida y hay una viralización que te idiotiza como la mayoría de las personas o llamados influencers que yo le digo influencers porque no tienen absolutamente nada que aportar a la sociedad porque a mí qué diablo me importa que tú fuiste a X Mall y tú entrate a cinco tiendas y te comprate dos zapatos a mí no me importa esa vaina entonces o que tú te tire de un lugar para hacerte viral y luego una plataforma te llame para entrevistarte entonces ya tú eres influencer pero tú no o sea tú entonces tú no participarías de un panel en un programa que se encargue de entrevistar a ese perfil de no para qué yo quiero hablar con gente que me sume que me enseñe algo yo no quiero hablar con una gente que me que me idiotezca o sea dime tú que yo pudiera hablar con una persona que se hizo famosa por encuerarse en la Lincoln dime de qué esa persona y yo vamos a hablar dime qué tú le preguntaría a esa persona qué tú le preguntarías que te sume a ti que tú no sepas ya algo que tú no sepas y que te puedas sumar qué tú le preguntarías bueno qué se quitó primero y eso te va a sumar en algo te va a sumar en algo eso bueno se me dicen la comparativa de segundos de eso a lo otro etc uno sabe por dónde comenzar ya no no pero te suma en algo esa información que tú vas a obtener de la respuesta te va a sumar en algo entonces te vamos a te vamos a a en el cintillo noelia jacín analista política no comentarista de temas de actualidad porque en actualidad cabe eso que tú dices no pero por ejemplo yo pudiera hablar de esos temas pero sin endiosarlo simplemente para aconsejar por ejemplo me ven muchas madres para aconsejar a las madres de que no dejen que sus hijos vean ese contenido hoy se hizo muy viral la noticia bueno todo este fin de semana la noticia de una muchacha una adolescente de 17 años que cogió una guagua ok cogió una guagua un celular y fue a buscar un celular que yo saco de ahí aconsejar a los padres de que hablen con sus hijas y que le expliquen que el interés económico o chapeo o prostitución no deja no deja nada a la larga o a la corta lo que deja son problemas y a esta joven de 17 años lo que le dejó fue perder su vida noelia jacín acá en impolíticamente correcto noelia gracias por estar acá te esperamos en un tiempecito digamos ver como están las cosas y las elecciones de Estados Unidos también que ya están en par de meses ahí bueno va a ganar Trump si lo dejan llegar allá si lo dejan llegar allá yo creo que que sí va a ganar claro gracias noelia y ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan denle like y en pie para el próximo buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audio audio CC por Antarctica Films Argentina